Atención por favor, si mandi music pa' mucha, danse a su vuelo 20-23, destinación romp mundo. Mucharán, van a bortar. Si mandi music pa' mucha. Musita conecta, no está toca un tú. Musita conecta, no está canta un tú. Musita conecta, no está baila un tú. Musita conecta, a me convenciste por la pena el mundo. Cada país con un instrumento, cada país con un ritmo. Si está ingles, frances, chinés, holandés o portugués. Musita conecta, no está toca un tú. Musita conecta, no está canta un tú. Musita conecta, no está baila un tú. Musita conecta. A mi con music te bula para el mundo. Cada país con un instrumento, cada país con un ritmo. Si está ingles, frances, chinés, holandés o portugués. Musita conecta, no está toca un tú. Musita conecta, no está canta un tú. Musita baila un tú. Musita baila un tú. A mi con music te bula para el mundo. No está toca un tú. Musita canta un tú. Musita baila un tú. A mi con music te bula para el mundo. Musita baila un tú. Como dignos por conectar Tuna mundo, una muri, una mumi Tuna limpa, solas y dos Son el vaso a mi tente Son el vaso a mi tente Son el timbal a mi tente Son el vaso a mi tente Bang, 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 conectar Bang, 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 conectar Bang, 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 conectar Como dignos a comunicar Bang, 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 conectar Se acabó bang, bang, conectar Bang, 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 conectar El mundo por participar Bang, 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 conectar Se acabó de alento para demostrar Bang, 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 conectar Como dignos por conectar Una mundo, una mure, una mumi Una mamba, una bonita Dos de mil pasos, las y dos Son en mi alma, mi tiende Son en mi alma, mi tiende Son en mi alma, mi tiende Mamba, mamba, conector Mamba, mamba, conector Mamba, mamba, conector Mam, 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 bonita Mam, 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 bonita